Cuentos de la cripta ¡Papelos! Será así Hola, hello Volvió el mejor podcast de Nicaragua Obviamente estamos hablando de Explosion O algunos cambios y algunas cositas Para decirlo como bonitas Tenía tiempo de no estar por acá Y pues ya estoy feliz de estar con ustedes nuevamente Hoy tenemos un invitado especial Ella es... ¿Cuál es tu nombre, amor? Sara ¡Hola, Sara! Ok, el tema del día de hoy es La primera vez tomando alcohol Y desde la segunda parte Porque ya la habíamos... Ya la habíamos hecho Pero dijiste que íbamos a conocer Todas esas locuras que uno hace bien bolo Así que comenzamos con la primera pregunta Y esta es... ¿Cómo te sentiste la primera vez que probaste alcohol? ¿Cuál fue tu reacción inicial? A ver, es más ¿Qué fue lo primero que tomaste? ¿Road o cerveza? Oiga, lo primero que probé fue cerveza Y la verdad es que no me gustó mucho su sabor Pero bueno, eso fue cambiando con el paso del tiempo ¿Por qué no te gustaba? Muy amarga Sí, era muy amarga la verdad O sea, en ese momento no sabía que era lo que les gustaba a los adultos Ah, ¿y cuantos años tenías? Tenía 15 años Son una degenerada, fíjate Porque un niño de 15 años no puede andar tomando cerveza Es cierto, no tome Hasta que sea mayor de edad Sí, porque a ese edad todo el mundo desea que no sea la cerveza Pero cuando ella llega viejo La cerveza pobre se la ve como a vos Porque es riquísima y liciosa Yo prefiero mil veces la cerveza que el cuar No sé vos No, la verdad es que ahora yo prefiero mil veces lo que es el rom ¡Qué rico! Para un turismo colores El día de hoy tenemos a otro invitado Que... ¿Cuál es tu nombre chula? ¿Cuál es tu nombre chula? ¿Víctor? ¿Víctor qué? ¿Víctor Muñoz? ¡Víctor Muñoz! ¡Bienvenido, Víctor! El tema del día de hoy es La primera vez tomando alcohol, parte 2 Parte 2 ¿Tomas? Depende ¿En serio? Claro que sí La pregunta ofende Ah, o la cien Bueno, iniciamos con la primera pregunta Que es la siguiente ¿Cómo te sentiste en la primera vez que probaste alcohol? ¡Viva el pueblo! ¡Uy, tío! Eso fue una experiencia y no olvidaba ¿Cuántos años tenía? ¡No había vivido en tu vida! No había vivido en tu vida 16 años 16 años ¿Y cómo fue? A ver, contame Porque siempre que amanecer Un partido, otra mierda Así soy yo Un hombre de sorpresas ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Aunque vos no me creas ¡Eso es mentira! Vos los sin dueños no tienen dueños ¿Pero por qué? O sea, gotas poco, no entiendo Es que fue buena la peda De hecho, esa experiencia la pasé con un par de primos ¿La verdad? O sea, ellos... ¿Qué me ofrecieron? No ¿Y qué te ofrecieron? Alcohol ¿Pero qué era? ¿Gualo? 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 ¿Rollita? ¿Joy alto? Entonces... ¿Qué es alcohol? ¿Joyita y manantial? ¿Qué opinamos? Tenemos a otro invitado Él es... ¿Tu nombre? Daniel ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel de Daniel! ¡Uh! 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 Así que quiero que me comentes, Daniel ¿Cómo te sentiste la primera vez que tomaste alcohol? ¿Y cuál fue tu reacción? ¡RICO! ¿Por qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿no te gusta tomar? Amargo, yo no tomo Te he de tomar por ciertas situaciones ¡Que la cuente! ¡Que la cuente! ¡Que la cuente! ¿Por qué te vas a tomar? ¡Es un trío! Yo comencé a tomar como a los 13 años, más o menos ¡Ay no! A ver, aquí ya Ahora todo tiene sentido Más o menos a esa edad Entonces con... Todos nosotros, hasta los amigos Nos reuníamos en el parque Y íbamos a comprar Entonces al mayor que tenía Yo creo que 18 años para ese tiempo Los mandamos a comprar Entonces todos reuníamos Y nos íbamos al parque a tomar Pasaron de todo Nos hicieron embalanciar Nos reuniarnos ¿Y qué? ¿Qué tocabas? Este... Oye, está... ¡Ay no puede ser! Yo nunca lo he probado ¡Acete! Pero ajá, ¿cómo fue tu reacción entonces? A ver ¿Te embolaste y qué? Pues la verdad nunca llegaba al punto como que de perder la memoria De no perderme nada Pero sí, al lado de que no puedo caminar recto Ahora, ¿cómo describirías tu experiencia en términos de efecto físico? Es decir, ¿cómo fuiste su cuerpo al... Por primera vez al tomar ese? No, en simples palabras que voy a decir A mí no me dio goma el día siguiente O sea... O sea... ¿Y cuánto tomaste? Ese día andábamos... Prácticamente andábamos 5 Y nos tiramos medio galón ¿No fumás? En ese tiempo no fumábamos Ahora se espuma así Ahora sí Pero yo lo fumo cuando tomo así No fumás No fumás No fumás Bueno, la verdad es que yo siento que... Este... Me relaja Me relaja bastante ¿El guano? Sí Ajá Siento como que... Que te relaja el cerebro ¿Qué entres tú? Para algunas personas es como... En mi caso, saco un mirado más extrovertido ¿Qué? ¿Qué? Sí Este... Es como... Como que... No te importa la opinión de la gente, etc. Entonces algunas personas miran el alcohol, el guaro como... Como eso Pero en nuestro cuadro dormimos Nosotros no dormimos en la verdad No No, ok Más que todo... Yo... Yo... Más aborador Estuvía más tímido Más retreído Antes no lo era tanto, pero sí Pero... Este... Cuando tomaba Se me iba toda pena Toda vergüenza Entonces me llevaban a hacer cosas De las que... Normalmente yo no las haría Ajá ¿Y crees... ¿Crees que el guaro... Sea... Me voy a ir... Yo voy a ir... No sé, pero... ¿Realmente el guaro crees que en este momento Haya sido como tu lugar seguro? Sí Como que vos tomabas y vos sentías que era vos mismo Sí Y cuando no tomabas era como... O sea... El alcohol y psicólogo Era como tu psicólogo en ese momento Sí, la verdad sí Me sentía seguro Más que todo por lo que estaba conmigo Entonces... Sentía pues... Ellos eran del mismo barrio Ellos eran del mismo barrio O eran de la escuela o algo No, pues la verdad es que todos somos del mismo barrio Bueno, ahora contame si ha habido alguna situación vergonzosa o divertida que haya pasado bien bolo Varias situaciones vergonzosas Varias situaciones vergonzosas A ver, descripio una Sí Pero bueno... Eh... Recuerdo que... La última vez que fue a San Carlos del Sur Que fue... Este año Ajá Recuerdo muy exactamente cuando... Termé Pero... Me embolé Ajá Me embolé Me embolé ¿Con quién andabas? Andabas conmigo por amigas Ajá Les Cosas así ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que... O sea... Me dio como un blackout No recuerdo nada Hice muchas cosas Como cuáles Como cuáles Como cuáles Como cuáles Que conmigo Entré... O sea... Entré de demasiada confianza Con todos ahí... Pues... Les llamaba de determinada manera Empecé a trabajar También me descachimbé Este... En ese entonces era un sexto Y pues... Se me quedó... Me... 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 Me caí... No recuerdo cómo Me contaron en la mañana Este... Salí del cuarto en el que me estaba quedando yo Sin camisa y todo eso Me tuvieron... Me tuvieron que... Que... Me metieron en la sábana Divertida Si pero... Ok, contame la matriz ¿Qué? Es como otro hombre No, no tío No cabo eso ¿Qué? Este... Divertida Dejame acordar Una experiencia buena Bueno, una vez se dedicó a un grupo de amigos, nos paró el 24 de diciembre. A ver, no lo llamaría tan divertido. Decía un poco a todos. Estamos real, ya estamos personas. Estamos en una mesa rompidos, nos mató y de repente nos vomitó. Vomitó en la mesa y se le sacó una cadena de vómitos. Después nos pinta uno, después vomita el otro. O sea, todos como lo vieron vomitado. Desde abajo y comenzaron a vomitar. Y todos vomitados. ¿Qué hace? Creo que es así asqueroso, más que divertido. Por eso te lo estoy diciendo. Estaba como divertido, pero sí asqueroso. Pero sí hubo una experiencia buena, porque al día siguiente me estaba mordiendo. Fíjate vos. Una experiencia buena, todo vomitado, que arco. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, esa situación te hizo cambiar de opinión, es decir, como que no vuelvo a tomar, o te dejo recapacitar. La reflexión siempre llega, pero es momentánea. Yo he dicho que no va a tomar, pero la presentas si la oportunidad se presenta. Pero en ese momento cuando vos te levantaste y recordaste ayer todo el mundo se vomitó, o sea, ¿qué fue lo que pensaste? Yo me puse a reír. Fue lo primero que recorrer. ¿Y eso a qué edad fue? Yo tenía 16 años. Estaba recogiendo. Estaba comenzando. Estaba muy divertida de que tal vez nos caíamos, nos metíamos a un colegio que estaba cerca, nos corregamos de su vida, que andaba pues, entonces cada quien agarrara, agarrara una hoja, dos que tres, agarrara una ¿Y qué le hacían? Porque se llamaban a la policía. Y la gente le daba su cuadra. Y además es que le vendían, me imagino que por la cuestión de que era el mundo le tenía algo. Y era como que quién le vendió el cuarra y todo ese... Ahora, algo vergonzoso, algo vergonzoso que vos digas, Alan, le digo, ¿Pueden hacer esto? Pues, la verdad yo no. No, no. Es nada loco, loco. Bueno, no me acuerdo. Pero si me dijiste que nunca había... Tengo 20 años, o sea, no pasa hace 7 años, no me acuerdo de todas las cosas que hice a los 11 y yo me acuerdo. ¡Sexo anal! ¿Por qué? Vos con el sexo anal y aquel con el anal. Yo no sé, como que a ustedes me gusta eso. ¡El sexo! Ahora, ¿cómo te sentiste después de esas experiencias? Pero así es lo divertidas en este caso porque no hubo nada vergonzoso. Que realmente, tal vez, hayas dicho que lo volvería a hacer. O sea, me volvería a volar solo para volver a hacer esto. Pues, más que todo, o sea, como sentirme más seguro, hacer cosas de las que normalmente yo no haría. Este, es como normal. Más que todo, como hablar. No, no me es tan fácil. Ahorita, como que se hace seguro por lo que, o sea, estoy hablando, me están escuchando, pero no es tan sencillo hacerlo para mí, o sea, de una persona desconocida, o alguien que sé quién es, pero no puedo hablar. Eso es como introvertido. Haz palabras. El extrovertido es el que es más disfrutado en la cabeza. El extrovertido es el que es el que es el que es introvertido, ok. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias, Daniel Fargo, para ver. ¿Voy a hacer suba tu entrevista el día de hoy, me funciona? ¡Va a hacer Un antiguo, aprendí! ¿Y wereno como maldito? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué es el alumno? Victor. Victor, muchísimas gracias. El tema de hoy volvemos a SMM. Push non fue algo sexual, no entramos en un detalle de que si te la metes o que si no lo metes, pero más adelante vamos a hablar de… pláo 1 ¡Suscríbete al canal!